Bueno Agradecida con todos ustedes, con todos los fanáticos que me han acompañado en todo este proceso, en toda esta etapa Que están disfrutando conmigo los tíos y las tías de vida Y adiós porque me has regalado la familia más hermosa que puede existir Abre el papito El premio más importante en la vida de un ser humano es la familia Y yo me siento bien orgulloso porque he trabajado mucho para conseguir premios para otras personas Y hoy me siento realizado teniendo en esta tarima a mi familia Gracias Natalia por hacer lo posible Te damos mi amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches